¡Gracias! 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 Y si no la hago un sueño así Progresando tan, es un cantante más Desde tu corazón, estoy creciendo suerte A tu lado de amor ¿Qué pasó entre tu y yo? Cante que son el amor y el amor ¿Qué pasó entre los dos? Dime que se mueva tu amor Más de mí yo te puedo dar Y hasta vivir en tu propiedad Y tampoco fue como vencida Y en la pinta usted De esta vez tengo más ¿Cómo fue el mal de dar? Hasta bailar con el rete amor Dime que se mueva tu y yo Las ondas al día Las ondas al día Las ondas al día ¡Chica es una buena! ¡Ojo, chica, la cerebra y el sol! ¡Miré cumpleaños para Nadine! ¡Sanorena! 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 ¡Ruido! ¡Con sabor! ¡Fa! ¡Tusos! ¡Mandine! ¡Te veo! ¡Gracias!